Siempre un personaje, sobre todo personajes que son tan profundos, creo que te movilizan, y algo que me pasó, por ejemplo, es que yo en el proceso del rodaje me sentía canesa, obviamente, pero bueno, había mucho de Matías también, quizá no me sentía tan adentro del personaje, y cuando volví a mi casa después de tanto tiempo, me di cuenta que recontrastaba adentro del personaje, que había algo que se había armado, que se va armando en el set mismo, en el rodaje mismo, también un rodaje que se filmó de forma cronológica, entonces el personaje se fue asentando y lo fui descubriendo a medida que pasaban los días, algo que me pasaba, por ejemplo, es que muchas de las decisiones que yo veía que tomaba canesa en el momento de supervivencia, son decisiones que yo también podría haber tomado, después obviamente me ponés en el medio de la montaña y por ahí no hacía nada, pero yo cuando me tocaba hablar decía, qué bien este tipo, yo hubiese hecho lo mismo, entonces había algo de eso que me facilitaba, porque decía, qué bueno, y canesa en especial me brindó un montón de información, él es una persona muy simple, muy abierta a la gente, a ayudar, es cardiólogo de niños hoy en día, o sea que está constantemente salvando vidas él y atendiendo gente, entonces me abrió la puerta de su casa muy amablemente y me dio la posibilidad de preguntarle todo lo que quise, yo sin pudor alguno le pregunté absolutamente todas las cosas que se me vinieron a la cabeza, tuve la posibilidad de conocerlo a él, de ir a su casa, de conocer a su mujer, a su familia, a sus hijas, a sus hijos, su trabajo, sus compañeros de trabajo, sí, de hecho esta película me puso a prueba como actor en un montón de sentidos, quizá uno de golpe yo venía creyéndome que quizá era más fácil actuar y de golpe te encontrás con proyectos que, ah, ok, no, me falta un montón todavía, y esa fue una buena cachetada de este proyecto, que me hizo darme cuenta de que me falta un montón aprender y que todavía hay un montón de lugares que no conozco de mi actor, pero es lo lindo también, porque cuando las cosas cuestan, cuando el camino es más difícil, después es más satisfactorio, y eso es el esfuerzo también, y eso es seguir adelante, digamos, y no dejarte invadir por los pensamientos o, bueno, circunstancias, entonces también te diría que esta película me enseñó también más a humanizarme cada vez más y a ser más empático con las cosas.